Canal A. Cultura Activa. Los artistas no surgen de la nada. El entorno los inspira. Y a su vez, ellos dejan su marca. Ciudad Natal. La geografía como excusa para repasar la obra de grandes artistas. Ciudad Natal. Los viernes. Canal A. Cultura Activa. Amores. Los viernes. Canal A. Cultura Activa. La geografía como excusa para repasar la obra de grandes artistas. Toda obra audiovisual tiene un creador. El director. DAK. Directores Argentinos Cinematográficos. Asociación General de Directores, Autores Cinematográficos y Audiovisuales. Vidas de Película. Hoy, homenaje David Kohn. Bienvenidos a este ciclo de ADAC, Vidas de Película. Hoy evocamos a uno de los directores fundamentales de la llamada generación del 60, David José Kohn. Y para recordar los diferentes miradas, contamos con las presencias de Lita Stankti, productora, Javier Nodó, profesor universitario, director y autor de un libro sobre la vida y obra de David Kohn. Y, por supuesto, el rostro más reconocible para los espectadores, Ana María Piqueo. Actriz que fue fundamental en una de las películas que más trascendencia tuvo de David José Kohn. Probablemente, David constituya un ejemplo bastante extraño a lo que fue los directores que llegaban al cine desde diferentes vocaciones y artes. Por ejemplo, de la fotografía, de la pintura, como el caso de Simón Feldman, o como el caso de la literatura de Dantín. David logra incluirse en la industria. Cosa que los demás directores no lo pudieron hacer, tuvieron que hacer cine fuera del oficio y la artesanía del aprendizaje. Era como muy difícil en esa época acceder a la industria, pero él había trabajado también en un corto muy experimental en la década del 50, que es la flecha de un compás. Y luego logra hacerse amigo de gente vinculada también al sindicato para poder conseguir eso. Jugaba a los dados, trataba de ser amigo. Y ahí trabaja con Echenique, una película, y con Lopoldo Torres Ríos, donde colabora La Encrucijada, creo que es el film que colaboró. La Encrucijada, exacto. Y donde él filma su corto... Buenos Aires. Buenos Aires. En el 58, sí. El cortometraje tuvo un premio, tuvo el segundo premio, y estrenó el cortometraje, y lo que le contaban era que tenía como una gran conmoción, porque lo que no se veía en realidad era lo que planteabas recién, Las Villas Miserias, que era el tema central de la película. Y el contraste entre... Sí, entre lo que tenía que ver con la ciudad, Las Villas Miserias, la gente que trabajaba, el trabajador, y las condiciones sociales. Era lo más importante, era la imagen importante de ese corto de Buenos Aires, que aparte tenía el nombre de Buenos Aires, que también funda un poco toda la obra de David. Las Villas Miserias Las Villas Miserias Las Villas Miserias de cualquier manera en su momento fue como un shock ganó el festival de mar del plata detalle que no habíamos mencionado ganó un festival en viena y en italia en realidad lo que lo que lo que decía y lo que sucedió con él es que tuvo muchísima suerte para hacer cine inicialmente no un poco también se ve eso en el personaje de alejandro farmán en que es el otoño como dice bueno empecé como un tirón tuvo ganó este premio lo convocaron carlos la torre para hacer la primera película de él sin haber tenido la experiencia tradicional que tiene que hacer un director para llegar a dirigir no vos estuviste cerca porque lo conociste a david y además tenés una visión muy directa de esa generación y para mí david era es como un símbolo de la dificultad de filmar que es de siempre cuando uno quiere ser auténtico no porque quizás es muy fácil filmar cualquier cosa pero a hoy en día sobre todo que se filma de otra manera en esa época filmar era mucho más complicado porque bueno había digamos hoy hay la tecnología avanzado de tal manera que uno sale con una camarita chiquita y hace una película en esa época había una complicación y él es un poco creo que la figura más más conmovedora dentro de esa gente para mí no personal porque yo lo siento a él como el emblema del del cineasta hasta que que quizás porque tiene principios muy ponés un nombre de principios porque es una persona que no no trampea las cosas le resultan como difíciles yo tengo una experiencia con él en el año 65 que lo conocí ahí en una situación muy 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 especial se hizo un curso piloto en el instituto de cine el curso piloto de lo que iba a ser después la escuela y uno de los profesores era él y otro me acuerdo que es Juan Tín y la experiencia duró un día porque él se ofendió porque era un curso multitudinario y hubo dos personas que hicieron preguntas de esas muy estúpidas y se enojó y dijo que no era cierto no había una preselección era un curso como de 100 personas entonces había una serie de tontos que estaban ahí haciendo preguntas absurdas pero hasta esa actitud porque la verdad que teníamos yo tenía muchas ganas de que yo estaba en un grupo en ese momento estábamos haciendo cortometraje y él era como un referente entonces teníamos nos interesaba mucho hacer el ese curso con él y después me pasó también que muchos años después me vino a ver cuando yo ya estaba con María Luisa María Luisa Bember trabajando con María Luisa Bember por el agujero en la pared y yo le dije que no podía que estaba y ahí lo vi lo vi que lo vi como con la carga de tener que levantar una película no sé yo le dije es un personaje que para mí ha sido siempre tremendamente querible y bueno y aparte de tres veces sana y prisioneros de una noche me parece que breve cielo es una película excelente dentro de las mejores de la historia del cine argentino ¿cómo surgió la idea de tres veces sana? y en ese momento había unos concursos también del Inca y David tenía algo escrito que era un poco estos episodios y termina de hacer todo muy rápido porque bueno necesito estuve sobrando tanto tiempo para hacer cine que ahora de alguna manera me piden y tengo que hacer y él como no se consideraba un guionista hace rápidamente el guion de tres veces sana y bueno y logra filmarlo perdón te odio estoy bien no te preocupes pero te voy a decir algo que tenés que entender lo vas a escuchar con atención ¿de acuerdo? sí pero bueno lo que voy a decirte es solamente esto me vas a acompañar a esta rama como siempre ¿sí? sí por supuesto bueno después escúchame bien después no quiero verte más nunca más viendo un afiche de tres veces sana le decía tres verdades diferentes o una sola mentira esto es lo que maravilloso es una frase de él después pasan cinco años hasta que filma para mí la película quizás que más gratificación le dio a David en términos de reconocimiento que es breve cielo donde Ana María puede contar exactamente cómo surgió cómo se contactó con el personaje y hacer también su evocación de David un compañero mío de conservatorio era alumno de David de las clases de cine en el instituto y entonces él dijo yo quiero filmar y necesito una actriz así, 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 así y bueno y la estoy buscando entonces vino a verme a los prójimos yo estaba haciendo la obra de Gorostiza en Artes y Ciencias con Genetzi, Pelinkowski Soriano Walter Santana María Cristina Laurens que dirigía Gorostiza me vino a ver y por suerte Genet nos hacía salir al final a mi compañero y a mí para saludar entonces ahí me vio la cara fue y se quedó muy contento dijo que para él ya era suficiente y bueno yo como como buena alumna del conservatorio me fui ya con zapatitos como yo la veía vestida ¿no? como se peinaba como y era maravilloso porque él a mí me marcó todo todo él me decía cómo quería que fuera Delia y yo que no sabía nunca nadie me había dirigido porque en el conservatorio bueno nosotros hacíamos escenas muy difíciles pero no había dirección nos dirigíamos nosotros o sea me dirigían mis compañeros y después la presentábamos y él me me decía cómo con esa calidad humana como decía Alita que tenía que era tan que te traspasaba realmente te contagiaba yo me acuerdo cuando él hacía el texto que lo sabía de memoria a mí se me hacía agua la boca me daban ganas de que termine rápido para empezar a hacerlo yo y y bueno y me acuerdo de escenas como la del boludo que que fue una escena apoteótica de verdad a mí me contaron gente de de televisión que estaba en un lugar donde se pasó breve y hicieron a Estados Unidos y que estaban los los fondas y estaba Jack Nicholson y el director de Easy Rider y dice que en la escena del boludo se pararon y aplaudieron todo era así yo me acuerdo cuando salía del almacén que agarraban la tita decía champiñón en aceite es esto y él me lo me contaba de escenas y a mí me inmediatamente se me se me incorporaba es decir fue una experiencia bastante bastante inusual te digo yo después trabajé con muchos directores y pasaron otras cosas pero eso yo estaba absolutamente pendiente de él él me miraba por la cámara y me miraba me acuerdo que me miraba por el obturador ¿se dice? por el agujerito por el visor de la cámara por eso me miraba y después miraba por arriba mirá otra vez acción viva me decía viva y yo tuve bastantes problemas te digo voy a contar una historia porque bueno ya pasaron tantos años ¿vos la conocés? yo llego al primer día de filmación en Villa Luro lugar que para mí era bastante vecino porque yo había nacido en Floresta entonces me tomo el tren yo ya vivía en Belgrano me tomo el tren vestidita de Breve Cielo de Delia con el bolso todas las cosas bajo camino encuentro enseguida la casa porque conocí al barrio y escucho este diálogo entre un señor que yo no sabía quién era y David no dice pero esta chica David esta chica no tiene una cara cinematográfica nosotros estamos haciendo un cine de los años sesenta donde la cara la cara es muy importante los rasgos yo escucho esto y digo Dios mío voy al baño me acuerdo me miro en el espejo y digo pero este hombre tiene razón yo no soy ni parecida a qué sé yo a Jan Moró a todas esas actrices que para mí eran diosas y además yo nunca había pensado que iba a salir del conservatorio haciendo cine cine eran las Elsas Daniel las que hacían cine porque eran lindas tenían caras bueno y entonces escucho que David dice mire perdóneme Adel Kikamuzo pero yo sin esta chica no puedo hacer la película y bueno como usted diga bueno yo salgo del baño y le digo señor yo escuché lo que el señor le dijo tiene razón yo me voy a mi casa le digo le juro que no así como vine me voy porque si total yo no sé lo que es esto y yo estoy preparada para hacer teatro para hacer otras cosas los cine usted no se va me dice usted es la usted es Delia me dijo entonces era muy importante para mí que él me mirara y que él me dijera acción viva y directamente me decía Delia no me decía María ni Anita ni Piquio Delia Delia o sea yo tenía acá en el oído tenía la caricia ese de Delia y la mirada de él yo estaba enamorada de Kong así como perdidamente perdidamente era muy buen mozo era muy buen mozo y además todo el tiempo tarareaba cosas como qué sé yo no sé si era Bach si era Wagner tarareaba y silbaba era una que siempre estaba en algo fumaba mucho era muy era tenía como decían charm exacto todo charm bueno vamos vamos a ver una una escena muy linda de la película la película está llena de Fernández de Rosa que es el coprotagónico hay que nombrarlo en la cual se nota cuál es el tipo de vínculo que es el amor de un día prácticamente entre estos dos jóvenes extraviados en la ciudad por más que ella viene de una villa miseria él es chico que es sobrino de un almacenero y bueno esta historia triste que termina fugazmente no no quiero más estoy lleno los tíos son muy buenos conmigo me hacen estudiar así y que estudias de noche contabilidad máquina inglés sabes inglés I love you podes cantar como los beatles no tanto estoy estudiando I love you que lindo ¿no? ¿sabes lo que quieres decir? y es mis ¿cómo? así y vos I love you a mí ¿eh? ¿me querés? I love you o no I love you esa te dejo delche yo sí te quiero nada bueno como veo ahora evidentemente porque expresa muy claramente el tipo de vínculo y la imposibilidad de decir te quiero para que vos quizás te hubieses quedado en la casa si el mago vos te vas te quedabas si el mago vos te vas y cuando él te encuentra pues te sale desesperado a buscarte vos estás con un colimba con un conscripto y lo negás decís ¿quién es este? ¿quién? o sea una además y el policía lo que le dice lo que dice el policía es hermoso no vale la pena esta película obtiene el premio a la mejor actriz en el festival de Moscú y el mejor guión y fue una película desde mi punto de vista modestamente no soy un experto no soy un conólogo para poder decir pero creo que fue la película que más satisfacción le dio desde el punto de vista artístico como reconocimiento y respeto en el medio cinematográfico sus tres films posteriores están paradójicamente realizados bajo dictaduras es muy curioso él nunca logró hacer una película luego del periodo en el periodo democrático ¿no? que es el otoño que es una película que firma en el 76 76 sí es la película inmediata a a breve cielo claro con alma y vida hace y después que es el otoño en el 76 películas que no están muy lejos de este con digamos ¿no? con otras propuestas muy distintas a estas historias de jóvenes o de gente joven porque si miramos retroactivamente toda su filmografía cuenta historias de jóvenes es más jóvenes sí que es el otoño está tomada también la edad de David un poco y la crisis de los 40 ¿no? pero bueno es como muy violenta la anterior sí está es una película de encargo ¿no? la única película que hizo David con la cual hizo dinero digamos con alma y vida en esa película se representa digo está dedicada a la generación del 60 esa película ¿no? digo a toda la gente que de alguna manera no podía ser era un director era un arquitecto era un arquitecto pero digo era el propio David era el mismo así su creía yo en el libro le pregunto le digo bueno cuando hablamos de Alejandro Farman estamos hablando de usted y él me dice no yo no soy Alejandro Farman pero después cuando le sigo haciendo la entrevista en realidad me va contestando él porque era de alguna manera es lo que le pasó a su generación ¿no? y después bueno su última película pero como mencionaba recién ya sobre el final era muy esporádico su actividad tiene anécdotas muy graciosas y por ejemplo la escena de una fiesta en Casa Pueblo lo hace en Punta del Este ahí alquilaron el decorado no había dinero para extras y fueron a buscar turistas y los que están en la fiesta son turistas los llevaron a brasileños y gente a esa fiesta porque el productor había decidido no meter un peso más es una cosa muy graciosa lo interesante fue que con el premio y todo lo que pasó con Breve Cielo le proponen hacer esa película con Armi Vida tiene un éxito tremendo y él dice David bueno y ahora vamos a hacer otra tenemos otro video le dijeron no ahora no ¿por qué no contás un poquito para terminar este programa un poquito cómo fue esa última etapa de él? bueno ahí un poco lo que decía Lita antes el tema de los principios David tiene un infarto y lo que digamos en vez de dejar la película abandonar un poco el proyecto o recuperarse también necesitaba que era lo que planteaba él es que era el momento para hacer esa película era necesario y entonces sigue con el proyecto se opera luego de que termina la película y la película que toma el tema central tiene que ver con la dictadura todo lo que sucedía es una adaptación del Fausto de Marlow y él tenía la necesidad de que la gente escuchara eso dentro de cómo cuenta la película que es una gran alegoría todo lo que estaba sucediendo y la película es un gran fracaso dura una semana se estrenan Malvinas y después de eso no tuvo el apoyo de la crítica él se sintió como desprotegido de ese lugar y después de eso él decidió distanciarse un poco del cine hasta años más tarde donde trabajó en algunos institucionales para mí David fue uno de los directores que tuvo el final más dramático no por el hecho de que por sí mismo un infarto lo es sino del modo en que se despide el cine es un modo ingrato totalmente este ciclo de la DAC tiene como propósito homenajearlos y recordarlos así que bueno les agradezco mucho que hayan venido hasta la próxima la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó, vidas de película No te pierdas Ficciones cortas Este jueves, Canal A Cultura Activa Fuera de mi letra Dígame cuando te vamos a cortar porque si no sigo hablando El programa que la negra Bernasi siempre quiso hacer Yo me tengo que grabar un poco Lola En el canal donde nunca imaginó estar Este era un canal serio Pero acá en Canadá te las tapan un poco Sí, me las tapan en Canal A ¡Oh, qué barba! ¿Lo dije para Canal A? ¿Lo dije re Canal A? ¡Van a echar! Fuera de libreto Los Lunas Canal A Cultura Activa Te gusta el arte Te gusta compartirlo Tenés que entrar al Facebook de Canal A